Claro que sí compadre, estamos en la bella y linda ciudad de Santana, California con papá, con las cámaras viejo Saludos a mi compa Ergas de parte de sus compas, Lealtad Suprema Ánimo pariente Ya se me hizo costumbre No más pa' pasar el rato A mí me ven manejando en un brazo dorado Va a cubrir un sal de olfato Un pito verde jalando Los pulmones van pegando Y el avión va despegando Nos gusta de la vecina California, esa cuchita Esa fumamos ahorita Péguela y váyala pasando Guitarra y tanza escuchando Oye, andamos quemando Se hambre de bono a pipa Ponga solo la plumita En verdad me da la misma No tallos y sin semillas Estoy potente a mayoría Fumando disfruto la vida Esa de las galletitas Ponga en mi caosativa Entre mis más preferidas Los ojos traigo topado Esa de las galletitas Y también de marihuana Péguela y váyala pasando Guitarra y tanza escuchando Oye, andamos quemando Vamos, vamos, vamos Lealtar Supremo Así es, compadre Esa Toma solo la toma ¡Colamacía! Toma solo la toma ¡Gracias! Toma solo la toma